¡Suscríbete al canal! Eso me decepcionó Pero aprendí una lección importante No puedes contar con nadie En especial con tus héroes Pide una pizza, huevón Pide una pizza, huevón Pide una pizza, huevón Pide una pizza, huevón Porque estas huevas todas están las huevas Pero la cagada, ¿cómo se creen todos? No es lo que decimos Es un burrito, pero son una imbécil ¡No, él te nació, huevón!